¡Lúcese! Esta es una estrella, esto se va a hacer por la muñeca. Lo único que mueves es la muñeca y los brazos para hacer la figura. Una estrella. Tienes que hacer la forma de una estrella con el mismo ritmo. Por ejemplo, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vuelta a vuelta, para la pan, para la pan. ¡Wow!